¿Ustedes han visto la palabra DE con tilde? ¿Creen que esto es un error? Pues hoy les voy a entregar un super dato de palabras monosílabas que efectivamente pueden llevar tilde, como en el caso de DE, con ejemplos. ¡Bienvenidos! Como en el caso de DE. DE DE. DE DE. DE DE. Resulta que una norma de la ortografía de nuestro idioma dice que las palabras monosílabas no llevan tilde. Por eso es que palabras como fe, fue, fui, dio, di, dio, no llevan tilde nunca. Incluso la palabra guión no lleva tilde. Bueno, y si se están preguntando por qué, aquí les dejo en la tarjetica el video donde explico este tema. Pero quiero continuar con DE y DE. Conocemos en español la tilde de él, tú, mí, etc. Esta tilde se conoce como la tilde diacrítica. ¿Y por qué se usa? Porque necesitamos diferenciar la función gramatical de las dos palabras. Él sin tilde, que es un artículo, y él con tilde, que es un pronombre. Por ejemplo, el juguete. Este él es un artículo sin tilde, no le marco tilde si es un artículo y además está acompañado de un sin-ti. ¿Cuándo le pongo tilde a la palabra él? Cuando funciona como pronombre. Y así es como poco a poco las palabras monosílabas, en ocasiones, llevan tilde, conocida como la tilde diacrítica, para diferenciarla de otra palabra que se escribe igual, pero que tiene una función gramatical diferente. Vámonos ahora sí con DE y DE. Pero antes, ¿ya se suscriben a mi canal? No, voy a esperar. Ya, listo. Vámonos con DE y DE. DE es una preposición. Por ejemplo, la casa de mi hermana. Este DE es una preposición que une dos partículas. La casa y mi hermana. La casa de mi hermana. La preposición DE, si ustedes buscan en el diccionario, tiene más de 20 usos. Entre esas está cuando algo, algún objeto, está hecho de algún material. Por ejemplo, caja de cartón. Pero si se han preguntado si se puede decir vaso de agua o creen que es incorrecto decir vaso de agua, también les dejo acá la recomendación de este otro video donde explico si es vaso de agua o vaso con agua. Cuando hablamos de ese DE como contenido, efectivamente, es una preposición y se puede utilizar para el contenido. Por ejemplo, un tarro de pintura, una bolsa de leche, una caja de fósforos, etc. Y así sucesivamente tiene muchos usos la preposición DE. Cuando se usa como preposición, ese DE no lleva tilde. Ahora, la palabra DE con tilde es el imperativo del verbo DAR. Por ejemplo, si le dieron un regalo, de las gracias. De por hecho que hoy va a aprender. Ese DE con tilde porque es del verbo DAR. ¿Y cómo podemos identificarla? Pues vuélvanla, por ejemplo, a la primera persona. Doy por hecho que estoy aprendiendo. De por hecho. Así como conjugo el verbo DAR para la primera persona, entonces en tercera persona yo digo DE por hecho. Ese DE con tilde porque es del verbo DAR. Otro ejemplo podría ser DE las más sinceras felicitaciones de mi parte. Fíjense que en esta oración tenemos DE con tilde al inicio que es del verbo DAR y DE mi parte que es la preposición DE sin tilde. DE una sonrisa a la gente todos los días. DE del verbo DAR. A propósito, DE dos ejemplos de este DE en los comentarios. Y como dato curioso, bueno, a propósito, este tema y otros temas hacen parte de un supercurso de ortografía que les dejo en la descripción de este video para que no se lo vayan a perder. Y como dato curioso, DECE, como por ejemplo cuando decimos DECE prisa, abuelo, que vamos tarde. Le estoy diciendo como forma imperativa que se dé prisa. Ese DECE es lo mismo que si volteáramos la palabra. SE DE prisa. ¿Para qué SE DE prisa? DECE prisa. Ese DECE prisa no lleva tilde porque es una palabra grave o llana que termina con vocal. Por ejemplo, CASA. Que no lleva tilde porque termina en vocal. Lo mismo pasa con DECE. DECE prisa. DEME las gracias. Ese DEME tampoco lleva tilde. Y ahora, para que ustedes tengan muy en cuenta lo siguiente. Las palabras DÍ del verbo DAR para la primera persona. Yo DÍ las gracias. Usted DA. El DION. Y DEN, por ejemplo, ustedes, para que ustedes den las gracias. Estas palabras que acabo de mencionar nunca llevan tilde. La única que llevaría tilde en este caso sería DE del verbo DAR, pero es para diferenciarla de la preposición DE. Ahora ustedes me dejan en los comentarios una oración completa que lleve DE con tilde y DE sin tilde. Es decir, verbo DAR y preposición. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao.